Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorada, es que estás enamorada. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorada, es que estás enamorado. Si percibes mi llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorada, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche conocida. Estar enamorado es caramear con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón de estudo. Estar enamorado es ignorar el que fue su herida. Estar enamorado es condenar a la vida desde arriba. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es subir conmigo con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorada, es que estás enamorado.